El gobierno del estado en común acuerdo con el consejo coordinador empresarial de Yucatán acordaron establecer horarios escalonados para mejorar la movilidad y proteger la salud de los yucatecos así como reducir los contagios. En un boletín se informa que las medidas en materia de movilidad de transporte permanecen con las mismas restricciones, únicamente se implementarán acciones para distribuir eficientemente la fluencia de los nuevos horarios. Este horario escalonado comenzará a aplicarse a partir del 19 al 21 de agosto para permitir que los usuarios y negocios se adecuen a las medidas y a partir del siguiente lunes 24 será plenamente obligatorias. Sector de la construcción será de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Sector industrial funcionará de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Los servicios profesionales y el sector gubernamental laborarán de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Los comercios del centro de Mérida abrirán sus puertas a las 10 de la mañana y cerrarán a las 7 de la tarde. Los comercios que están fuera del centro laborarán de 11 de la mañana a 8 de la noche. Estas medidas fueron tomadas al analizar los datos del servicio de transporte público recabados desde el inicio de la contingencia sanitaria por el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial y avalados por expertos en movilidad y salud pública consultados por el Gobierno del Estado. El transporte público continuará trabajando en horario limitado de 5 de la mañana a 10 de la noche. La circulación permanece restringida en todo el Estado después de las 10.30 de la noche y hasta las 5 de la mañana y en los municipios costeros después de las 9 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Es responsabilidad de los administradores de comercios y negocios ajustar sus itinerarios de trabajo, tomando en consideración el tiempo de traslado y limitación de horarios para sus empleados para que estos puedan regresar a sus destinos antes de las 10 y media de la noche. Las actividades, negocios y comercios no mencionados seguirán operando con las indicaciones previamente establecidas. Para más detalles al respecto se podrá consultar la información en la página de internet reactivación.yucatan.gov.mx Notivision Notivision